Buenas, mi nombre es Rodolfo Zúñiga, Ejecutivo de Venta de Bienes, soy el Ejecutivo para la Oficina de Heredia, Guadalupe, Desamparados, Moravia, Limón y Guapiles. Les recomiendo que descargue nuestro app BP Venta de Bienes, donde podrá encontrar la propiedad que usted anda buscando y con grandes descuentos. Estamos para servirle, contáctenos.